Espero que lo buscamos. Mira cómo se ha puesto. Bueno, ya estamos en otoño. ¿Qué son esas algas? Ya pasó un poquito, volvió toda la nofranidad. El viento sigue, pero quedó todo muy, muy destruido. Ese es el mar Báltico. O el río Travemonde. Es la mezcla, ¿no? Sí, aquí está el río Travem. El río Travem, a la derecha, desemboca al mar Báltico. Esto es recién, ¿ah? Del 20 de octubre del 2023. ¡Wow! Nuestra playa favorita. Suscríbete. Todos los días hago videos de Alemania, de sus alrededores, del clima, sus costumbres y sus comidas. Reportera de Perú. ¡Qué bien! ¡Wow! ¡Mmm! 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 Gracias.